La incertidumbre y la esperanza conviven entre los migrantes en la frontera de Tamaulipas ante el limbo en la estrategia y medidas migratorias por los cambios en el gobierno de Estados Unidos ahora encabezado por Joe Biden. Muchos llegados de diversas latitudes de América o incluso de otros continentes llevan meses esperando en casas rentadas, sitios públicos o improvisados campamentos de migrantes, mientras que una nueva caravana enfila desde el sur. Eran las 9 de la mañana cuando cinco adultos y una niña fueron escoltados por el personal del Instituto Nacional de Migración hacia el área de repatriación humana de Matamoros. Personal de la patria fronteriza los había devuelto a México. El Sol de México informó que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ordenó la paralización de algunas de las deportaciones de inmigrantes durante los próximos 100 días con el objetivo de revisar las políticas migratorias del país. En medio de esa incertidumbre, en el municipio fronterizo de Matamoros, los indocumentados se aferran a ingresar a esta nación. Esto declaró Antonio Zamora de nacionalidad nicaragüense, que llegó a México hace apenas dos semanas. Aunque rechazó informar la forma en la que llegó al territorio norteamericano, el joven de 24 años relató que fue abordado por agente de la patrulla fronteriza cuando pretendía llegar al centro de Brownsville, en Texas. Recibió un buen trato de la patrulla fronteriza, aunque le hubiera gustado que le permitieran quedarse. ¿Qué te parece México? Pues bonito, lo mencionaban que era mal y todo, pero hasta la vez no me ha pasado nada. Sostuvo el hombre de quien toda su familia se quedó en Nicaragua, a donde no pretende regresar, pues la pobreza y los altos índices de violencia no le han dejado otra alternativa. Mientras Estados Unidos define sus nuevas políticas migratorias, la Casa del Migrante San Juan Diego y San Francisco de Asís de esta ciudad tienen una carpa de plástico para alojar a los repatriados, que son población flotante, donde únicamente se encontraba una persona de edad mayor.